9 y media de la mañana, he llegado a la viña Matetic, segunda fecha del campeonato Mountain Bike Tour, voy a buscar el kit de la competencia, los chiquillos vienen en camino y aquí estamos, vamos a participar más de mil personas inscritas en esta fecha ya, estamos encajonándonos, categoría familiar ahí adelante, casco naranjo, está chinchón, al lado está el chico, no se ve 5, 4, 3, 2, 1, excelente, comienza entonces la última corrida del día de hoy mate, desatorergia, grabando hay caldo ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. ¡Alto! 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 Me relajé y al final le puse vuelta. Estamos, pos competencia. ¿Cómo estamos, Chinchón? ¿Cómo estamos, Showa? En estos momentos me encuentro con el team pos carrera, hidratándose y dando pertrechos para la casa. ¿Qué están comprando los deportistas para... Un vaso vacío. Un vaso de vidrio vacío. Muy bien. Otro vaso de vidrio vacío para la casa. Para el deporte. Estamos en... Cervecería Cross.